Recordando a los hongos nacionales de Panamá La andolera no me dejan vivir Zapata de aquí, mujer perejera No quiero nada contigo, caído de gallera Tu risa me causa calambre Hermelinda Tu dientes me causan temor Hermelinda Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Con ese pedito de alambre Y esa mirada de loca Con esos dientones de piraña Todo lo que muerde lo dañas Tu risa me causa calambre Tus dientes me causan temor Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Tú te crees que eres muy linda Con esa careta pintada Cuando te levantas en la mañana Me pareces a la bruja hermelinda Tu risa me causa calambre Por aquí tus dientes me causan temor Por allá cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Todo es para ti Recordando a los combos nacionales de Panamá Tu risa me causa calambre Tus dientes me causan temor Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Porque me persigues porque me persigues porque me molestas Con esos dientes me causan temor Todo lo que muerde lo dañas Tu risa me causa calambre Tus dientes me causan temor Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Tú te crees que eres muy linda Tú te crees que eres muy linda Tú te crees que eres muy linda Con esa careta pintada Cuando te levantas en la mañana Tú me pareces a la bruja hermelinda Tu risa me causa calambre Por aquí tus dientes me causan temor Por allá cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Tu risa me causa calambre Tu risa me causa calambre Tus dientes me causan temor Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me molestas? Que las doleras no me dejas vivir Zapatos de aquí Mujeres perejeras ¿Por qué no hay nada contigo? Cariño de gallera Tu risa me causa calambre Hermelinda Tus dientes me causan temor Hermelinda Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Con ese pelito de alambre Y esa mirada de loca Con esos dientones de piraña Todo lo que muerde lo dañas Tu risa me causa calambre Tus dientes me causan temor Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Tú te crees que eres muy linda Con esa careta pintada Cuando te levantas en la mañana Me pareces a la bruja Hermelinda Tu risa me causa calambre Por aquí Tus dientes me causan temor Por allá Cuando yo te veo me das hambre Y en la cabeza un dolor Recortando a los combos nacionales de Panamá Que contento estaba Culembó Que contento estaba Culembó Pero tenía dientes de perro Que contento estaba Culembó Pero tenía dientes de perro Por favor, por favor No te rías Culembó Mira que tienes los dientes de perro Que contento estaba Culembó Pero tenía dientes de perro Que llama, que llama, le gritó Culembó Aquel que tiene los dientes de perro Que contento estaba Culembó Pero tenía dientes de perro Que contento estaba Culembó Que contento estaba Culembó Pero tenía dientes de pelo Que contento estaba